Música Porque yo vivo en mi vida hasta el punto de verla Y no me importa que me diga que yo no voy a poder evitar ¿Dónde estará esa mujer? ¿Dónde, dónde? Porque yo la quiero ver ¿Dónde estará esa mujer? Yo la quiero ver Porque yo la quiero ver Y yo la voy a buscar hasta poder encontrar Y te juro que mi vida te la voy a entregar Porque yo vivo en mi vida hasta el punto de verla Y no me importa que me diga que yo no voy a poder evitar ¿Dónde estará esa mujer? ¿Dónde, dónde? Porque yo la quiero ver ¿Dónde estará esa mujer? Yo la voy a buscar hasta poder encontrar Y te juro que mi vida te la voy a entregar Y te juro que mi vida hasta el punto de verla Y no me importa que me diga que yo no voy a poder evitar ¿Dónde estará esa mujer? ¿Dónde, dónde? Porque yo la quiero ver Y no me importa dónde andar ¿Dónde estará esa mujer? ¿Dónde estará esa mujer? Porque yo la quiero ver Y no me importa Y no me importa Yo la escucho que mi vida te la voy a entregar Y no me importa en mí Y no me importa en mí Yo la voy a buscar hasta poder encontrar Y te juro que mi vida te la voy a entregar Porque yo vivo me dirigía, a con todo el verdad No, no estará en la mano, no me gustan Porque yo la quiero ir No, no estará en la mano, no estará en la mano No estará en la mano, no me gustan Porque yo la quiero ir Y yo la voy a buscar, la campaña de la entidad Y quedo nunca en mi vida, no ahí llega Porque yo vivo me dirigía, a con todo el verdad Con mi fuerza quería que yo vaya por ella ¿Dónde estará esta mujer? ¿Dónde estará? Porque yo la quiero ver Hasta donde andar ¿Dónde estará esta mujer? Porque yo la quiero ver Y yo la voy a buscar Hasta más no importa Y dejo a que mi vida La voy a entregar Porque yo mismo me guía Hasta el punto de perderla ¿Dónde estará esta mujer? Porque yo la quiero ver ¿Dónde estará esta mujer? Porque yo la quiero ver